Cambiamos un poco de fondo porque ha habido gente que me ha dicho que echaba un poco de menos el otro fondo de vez en cuando así que venimos a este lado de la casa para hablar del que yo creo que es mi álbum favorito de Pech Mode era una conversación que teníamos pendientes desde hace un tiempo que es el grandísimo álbum de mediados de los 90, el Ultra uno de los grandes discos de Pech Mode que la verdad es que nunca tuvo excesivamente buenas críticas no fue un desastre pero la crítica en su momento no lo puso muy bien y yo creo que muchos de aquellos que hicieron todas esas críticas tan negativas a lo mejor en su día hoy pues posiblemente se estarán más que arrepintiendo es un disco que con los años ha ganado muchísimo carisma y la verdad es que siempre le he tenido un cariño especial al disco posiblemente no tanto artísticamente sino porque se grabó en un momento bastante crucial para la banda estamos hablando de mitad de los 90, de 1995 fue posiblemente el momento más bajo de la banda y yo creo que fue ese momento en el que tocaron fondo estamos hablando de un momento en el que Dave Gauhan, el cantante, estaba teniendo ese terrible problema de adicción a la heroína que ya lo estaba matando, lo había llevado varias veces al hospital por sobredosis teníamos a Martin Gore con muchos problemas de alcoholismo pero también con muchos problemas sentimentales él estaba en un momento muy malo de su vida y teníamos a Alan Wilder que era posiblemente de aquellas el gran talento de Pech Mode que había abandonado el grupo un poco en esa situación insostenible entre un cantante moribundo adicto a la heroína y otro compositor importante que era Martin Gore que estaba en un momento muy complicado de su vida tenía un montón de problemas con el resto de la banda pues Alan Wilder acababa abandonando de Pech Mode y la prensa se echaba encima de la banda prácticamente ya los daba por muertos, los daba por disueltos los daba como ya el final no solo de la banda sino posiblemente de la carrera artística de ellos y así es como en 1996, unos meses después de la marcha de Alan Wilder pues se juntan Andrew Fisher y Martin Gore que son los dos músicos que forman parte de Pech Mode para empezar a trabajar en el nuevo álbum llaman a Dave Gahan para trabajar con ellos pero la grabación con él era imposible él estaba en un tal nivel de adición a la heroína y un estado físico tan déble que trabajar con él era prácticamente imposible y ahí se plantearon varias opciones se planteó desde expulsar a Dave Gahan del grupo de Pech Mode de buscar a un nuevo cantante a incluso hacer el material entre ellos dos y que fuese el primer disco en solitario de la carrera de Martin Gore Martin Gore estuvo a punto de arrancar una carrera en solitario prácticamente desde el inicio de la banda que hoy sí que la tenemos, tenemos algunos trabajos de Martin Gore pero ahí ya fue cuando prácticamente se llegó a plantear la disolución y que Ultra fuese el primer disco hecho ya en la carrera de Martin Gore con el apoyo de Andrew Fisher y justo en medio de todo ese proceso en el que ellos estaban grabando intentaban contar con Dave Gahan que era imposible él estaba moribundo, se produce una de las enormes sobredosis que tiene que va al hospital en la que casi se muere y empieza un poco el resurgir del cantante ese gran susto que casi lo lleva a la muerte lo lleva obligadamente además por los juzgados a empezar un proceso de rehabilitación tan importante fue el proceso de rehabilitación que las unidades antinarcóticos estuvieron supervisando la grabación del álbum Ultra porque había tal cantidad de heroína, de alcohol y de drogas en los procesos de grabación de Depeche Mode en esa época que tenían que tomar cartas en el asunto ya había pasado a palabras mayores y la verdad es que en el fondo fue una decisión bastante buena porque acabó salvando a la banda de su disolución y muy posiblemente acabó salvando a Dave Gahan de la muerte ya no podía, me refiero, llegó a un punto en que había ido varias veces al hospital por sobredosis él, bueno, ya lo vemos en los videoclips del Ultra que está en un estado verdaderamente lamentable y ahí es cuando empieza un poco el gran resurgir interno posiblemente no el gran resurgir creativo pero sí el gran resurgir dentro de la banda emocionalmente ellos un poco retoman esa paz interior, retoman esa amistad empiezan una recuperación física de sí mismos Martin Gore empieza a solucionar sus problemas con el alcohol y sus problemas sentimentales Dave Gahan se rehabilita por completo y a lo mejor ese resurgir creativo de Page Mode tardaría un pelín más y sí que nos deja el álbum más emocional y yo creo que más intimista de la banda de Page Mode que nos deja ver muy claramente la situación emocional en la que estaban cada uno de los miembros al final la grabación no llegó a culminarse como les hubiese gustado muchas canciones finalmente terminaron siendo instrumentales ante la ausencia de Dave Gahan otras acabaron siendo cantadas con Martin Gore como Home que era demasiado buena como para quedarse instrumental entonces acabó siendo él el que la cantaba directamente y sobre la marcha de Alan Wilder pues mucho se ha hablado aquí hay mucha controversia entre los grandes fans de la banda porque al final Alan Wilder tenía una visión muy clara y muy cerrada de lo que era de Page Mode sobre todo a nivel de producción y si es verdad que él encerraba una parte muy importante de la esencia de Page Mode su marcha yo lo creo y mucha gente yo creo que también ha sido así a la larga ha sido bastante beneficiosa porque por un lado a la banda le permitió abrirse a nuevos horizontes y gracias a eso ya en el mismísimo Ultra tenemos influencias de muchos otros estilos de música que posiblemente no hubiesen sido posibles todavía con Alan Wilder como esas influencias del Trip Hop que era tan potente a mitad de los 90 que tiene muchas influencias en este disco incluso como el Cloud Rock y la música alemana industrial que tiene influencias muy importantes con esas bases tan potentes, esos sonidos electrónicos tan profundos pero no en bases sintetizadores que era tanto lo que hacía Alan Wilder sino ya en bases estructuras mucho más complejas e informatizadas les permitió también incorporar a muchos artistas que aportaron mucho al sonido de Page Mode dentro de Ultra tenemos una lista enorme de grandes músicos que colaboran con otros grandes artistas que han ido aportando mucho al resultado final del Ultra y que luego fueron aportando más a la posterior carrera de Page Mode entonces posiblemente sí que es verdad que con la marcha de Alan Wilder perdió parte de la esencia clásica del grupo pero a la larga yo creo que nos dio un grupo mucho más complejo mucho más trabajado y con más influencias también hemos podido ver que Martin Gore que era un poco otro gran talento un tanto en la sombra tras la presencia de Alan Wilder después de su marcha pues vemos a un Martin Gore completamente pletórico componiendo, grabando, produciendo y nos deja un Ultra que es un álbum emocionalmente muy intimista porque tenemos aquí yo creo que los dos grandes momentos emocionales de los dos protagonistas completamente plasmados por un lado tenemos a ese Martin Gore que se le ve completamente en el disco triste, agresivo, a veces incluso desquiciado, agotado ya por tantos años de alcohol, de no dormir, de peleas continuas con su pareja nos vemos ese artista en esa situación tan difícil e insostenible y por el otro lado tenemos a Dave Gahan con esa voz y esa manera de cantar que posiblemente es la más triste, la más agotadora, la más decadente de toda su carrera y vemos ahí a un Dave Gahan tan deteriorado físicamente en los videoclips pero ya incluso en su voz lo vemos tan apagado, tan rendido tan al borde de la muerte que en cada una de sus canciones vemos claramente el estado en el que se encontraba lamentablemente es curioso porque incluso Home, que es posiblemente la canción que debería ser la más alegre del disco o la más un poco romántica del disco cantada por Martin Gore en el fondo no deja de ser una canción alegre que deja ese entrever como melancólico, como triste, como agotado que nos enseña la situación en la que nos encontraban porque al final es la canción que nos cuenta como a pesar de lo mal que hagas las cosas en la vida los errores que cometas, lo mal que te comportes al final siempre hay un sitio al que puedes un poco huir y refugiarte que hagas lo que hagas te seguirán perdonando donde un poco puedes volver a ser tú mismo y a estar a salvo a pesar de haberte convertido en una mala persona al menos durante un tiempo entonces bueno, espero que os haya gustado porque yo creo que es un álbum que siempre ha quedado un tanto menospreciado dentro de la carrera de Page Mode y que a lo mejor creativamente sí que nos aporta mucho porque nos abrió muchas influencias a DePage Mode como el crowd rock o como el trip hop y fue un disco muy completo musicalmente yo creo que lo que más nos aporta es esa visión tan intimista, tan personal que nos deja ver tan bien esa difícil situación personal en la que se encontraban cada uno de los miembros así que bueno, como siempre si os ha gustado el vídeo dadle a like suscribiros para otros temas de música y seguimos otro día, venga ¡Gracias! 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 ¡Gracias!